Un perreira El varón Esa madre que me tiene una regañada a llevar Bueno todos miren a Rodrigo quedo toda la billetera Presidente de causa perreira Uy perros, casi se me funde el cerebro allá El fundillo Conociendo aquí toda la fauna pereirana Ya tu sabes aquí tratando de hacer el cierre Algún día lo haremos Seis de la mañana No rematando Haciendo de hue Música 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 Gracias.